¿Está bueno el cereal esto, higa? No sé, hermano. Está bueno, es bueno el cereal esto. ¿Sí es bueno? Ya está. Gracias, higa. ¡Ah, qué malo! ¿Ah, es de usted? Ah, gracias, una disculpa. ¿Sí es bueno el jabón esto, higa? Vale. ¿Sí es bueno este? Sí, es para. Es que lo andaba buscando. Gracias. Allá está, allá, eh. Oh, muchacha. ¿Este dónde...? No, este. ¿Dónde lo...? ¿Qué es? ¿Este hay que ocupado? Gracias. Es que andaba buscando una de esto, higa. ¿Eh? ¿Qué rollo? ¿Eh? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro nuevo video, así que... ¡Corre la intro! ¡Vámonos! Ustedes, pues, como ya lo vieron en el título de la miniatura de este video, se viene un videíto, pero algo diferente, una bromita, no a algún amigo, no a algún colega de YouTube, de esos que cada rato le hacemos broma. No, amigos, el día de hoy le vamos a hacer broma a la gente de la calle, a la gente que nos encontremos... ¿Está dolida la vecina? ¿Está dolida la vecina? Uy. A ver cuál es su reacción. Esperemos que este video, pues, les guste, amigos. Vayan dejando su like, su comentario. Vayan suscribiéndose. Y no me encuentro solo, amigos. Detrás de cámara se encuentra el compa Chapopote. ¡Dame la cámara! ¡Dame la cámara! ¡Dame la cámara! No, pues, yo haz cuenta que tú vas a tener un carrito y vas a traer otro y yo voy a dejar grabar. Yo voy a hacer como que soy otra persona comprando y tú vas a hacer tu rollo. Tú vas a andar atrás de mí, pues, a lo lejos atrás. Sí. Que se vea bien, pues. No es que voy a estar así. Sí, no, pues. Borra el carrito, voy a poner así y ya te la sabes, pues. Sí, pues. ¿Pero qué opina el video? ¿Cómo se te hace? ¿Cómo piensas que va a reaccionar la gente? Ya lo he visto este video en TikTok, pero... Sí, yo también lo miré, por eso se me ocurrió hacerlo. Yo le dije, pues, vamos a hacer esta bromita aquí a la gente de mi barrio, pues, de aquí. Pero, por ejemplo, ándale. Eh... No sé, por ejemplo, la que hicieron... Eh... La que hizo el video ese lo hizo como en Ciudad de México, Tijuana, no sé. Y es que hay gente más tranquila. Aquí la gente es belicona, pues. Es belicona, pues. Y más en esta colonia donde está la ley. Para ver cómo se pone, yo creo que van a agarrar cura o mejor hay gente que no gusta que la graben, o... A ver qué, a ver qué. Que la gente se quede a ver el video mejor. Sí, pues es que a veces nunca hacemos este tipo de bromas porque los conocidos no sabemos cómo reaccionar, pues, y... Exacto. Y te sacan el... ¿Qué? El... Tup, tup. Tup, tup, tup. Tup, tup. Ni se la sacan, nomás aquí. Caliente. Amigos, pues. Ya lo escucharon. Viene el compa chavote conmigo. Vamos a agarrar este videíto. A ver cómo sale. A ver qué les parece a todos ustedes. Esperemos. Y si quedan en segunda parte, así ha desconocido, pues, dejen su like. Comenten su tipo. También, va. Así que, amigos. Pues, quédense el video completo. Vayan dejando su like. Comenten qué les parece este tipo de videos. Si les gustaría ver más videos con gente de la calle. Haciendo broma. Y, de igual manera, pues, suscríbanse a este canal. Vayan suscribiéndose. Que somos casi 20 mil yaples. Ya falta nada. Igual, vayan a suscribirse al canal de Chavopote. Que ya está arriba del carro. Sí. Sí. Aparte que ya terminaste con mi prima. Pero todavía se terminó. Eso no lo digas aquí, loco. Porque, hombre. Amigos, pues, la verdad, no sé en sí a qué supermercado vamos ahí. Yo creo que vamos a ir primero de aquí en mi colonia. La ley. Igual, pues, no funciona mucho ahí. Si no hay mucha gente, no vamos a mover a otro. Así que, sigan viendo y no se despeguen. Vámonos. No hay gente, wey. ¿Están buenos los plátanos esto, Vá? Sí. Gracias. Estamos grabando, diga. No se enoje. No, pero no me está grabando. ¿No? Ah, ok. Pues, todo bien. No se preocupe. Le vamos a tapar su cara ahí nomás. No se preocupe. Se agüito, la señora. Me llora. ¿Ves? Vamos a darle por pasillo. ¿Están buenos los yogurts esto, diga? Sí, ¿están buenos? Sí. Ah, ok. Gracias. Eh, dame loco. Ah, es que yo también quiero llevar uno. Sí. Sí. Ah. No, estamos grabando allá atrás, diga. Ah, ok. Sí, le dije a la niña. Le dije a la niña. Le dije a la niña, le dije a la niña. Ah, yo te voy a decir porque está grabando. Gracias. ¿Está bueno el cereal esto, diga? No sé. No, no. ¿Está bueno? ¿Es bueno el cereal esto? ¿Sí es bueno? Ya está. Gracias, diga. Ah, qué mal. Estamos grabando, diga. Ay, yo pensé que la ración era así como la primera señora, pues. Es que, pero es que aquí no hay tanta gente, pues, el problema. Vamos a otro. ¿Iremos a otro? Al San Isidro. Arre, arre. El San Isidro está más grande, pues. Plebe, aquí andamos ya en otro supermercado, aquí, de Plaza San Isidro. Así que, vamos a darle, vamos a darle. ¿Están buenos los chiles esto, diga, o qué son? ¿Elote? Gracias. No se dio cuenta. Vamos, vamos. Se va a regresar. Por acá, por acá. Otra vez. Le robé su celote, diga. No me di cuenta. Ay, una disculpa. Estamos grabando. ¿Es de usted? Ah, gracias. Una disculpa. ¿Es buena esta, diga? Sí. ¿Y esto también? Ya está, gracias. Sí. No se asusten, diga. Estamos grabando un video. ¿Y por qué? No, el señor ni cuándo se dio, viene. Está hablando por llamada ya. El vato se acabó platicando ya, güey. Ah, esta que viene de frente. A la niña, a la niña. La agarra, la agarra. Buenas. Estamos buscando uno de estos. Gracias. No se crean, diga. Estamos grabando un video. ¿Todo bien? Sí. No, no. Todo bien. Gracias, gracias. El vato. El vato. ¿Si es bueno el jabón este, diga? Vale. ¿Si es bueno este? Sí. Ajá. Es que lo andaba buscando. Gracias. Allá está, allá. ¿No me lo regalas? No. Ajá. No, no se crean. Estamos grabando, diga. Estamos grabando, diga. Estamos grabando. Gracias. La raza nomás me dicen dónde están, diga. ¿Te acalas tú? ¿Esta aceite dónde está, diga? Allá. En el aspecto. Gracias. 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 Oh, muchacha. ¿Este dónde? No, este. ¿Dónde lo...? ¿Qué es? Este es el Gokbao. Gracias. ¿Qué? Hay de las mismas. ¿Dónde las mismas? Claro. Ah, mentira, muchacha. Adiós. Gracias. Gracias. Se la cree. La vieja se ve. Eh, tengo que ver el pantalón. ¿Este dónde está? Eh... Es que hay en el aire, este. Es el último, es que es el último Es que lo ocupa esta máquina Ahí traen, ahí está hay carne usted ya Pero es de nosotros Es que le digo que no quedan de esto ya Del pollo ese que agarraron No mentira que estaba grabando ahí No se agujiste Oiga, ¿dónde están estos tostitos? Y dándelos, va a quitar ma porque están haciendo un video para tiktok Tenga, tenga, tenga Ay no, es la flebe ¿Siguen el rollo ya? No, no, gracias, gracias por salir Oiga, los pañales, ¿dónde están? A ver, ¿cuáles son? Ay, perdón ¿Dónde están? No, pues está bien, gracias No, mentira, tenga Estaba grabando un video ahí atrás Si quiere saludar Es lo que te digo, pues que hay gente que me gusta que la graben Amigos, pues ya vamos saliendo nuevamente de este súper La neta, pues hubo una persona que se aguitó Y pues la neta se aguita la acción Pues la acción es que viene y te dice Borra el video y borra el video y ese rollo Pero pues mejor decidimos retirarnos Para no buscar problemas Para no tener problemas Que no nos vayan a poner el dedo ahí con los guardias o algo Pero ahorita nos vamos a mover a otro lugar, amigos Así que, pues no sé No sé, estoy en este video La gente buena onda, pues Y pues hay gente que si no le gusta y se respeta, pues todo bien Pero, pues ahí está, ya borramos el video y no sale Pero, pues no sale Pero, pues vamos a decidir Decidimos mejor movernos Y ahorita Ya que llegamos a otro lugar Pues les grabamos Aquí vamos a llegar a pagar el boleto Así que, pues sigan viendo, amigos Y esto no se acaba aquí Llegamos al otro supermercado, pues aquí andamos a ver cómo sale Aquí, a ver si no nos corren tan bien Andá buscando una de esto, diga ¿Qué rollo? Regálemele, diga Cura, cura, estamos grabando, diga Andá buscando uno de esto, diga Me lo regal Oiga, ¿dónde las consiguió estas? Esa está Onde fue el pan En los torteles Ahí está el refrigerador, ahí En el refri, ¿sí están buenas? O sea, tú le guste la vacuna de él Y esto, esto es bueno, también va Ya dijo Muchas gracias, diga No, me estuve a la cora, diga Estaba grabando, diga No, todo bien, diga No, todo bien, diga No se aguita, no para nada Fierro, gracias Oye, ¿a dónde agarró la carne esta? Ahí no ¿Hiciste la buena la carnita? Sí Fierro, gracias ¿No hay pedo si me la llevo? No, mentira, no se crea Estamos grabando, diga Todo bien No, no, no No, no, no No sé si está buena esta, diga No, es mío ¿Es tuyo? Sí ¿Pero si está bueno? Sí Ah, ok, gracias Y una leche para acompañarle de una beba Gracias ¿Cómo está? Sí, ah, con eso No, no, estamos grabando Este es baile ¿Es tu mamá? Sí Ah, le andamos robando las cosas a su hija aquí, diga, ya No, eso puede ser dado Gracias ¿Echará el este, diga? Sí Sí, sí lo he probado Fierro Muchas gracias, diga Claro, pero el de ustedes lo llevo yo Ah, pero no me lo puedo llevar yo también No, no se crea, diga, estamos grabando, diga Es una grama Todo bien Gracias Ándale Si salen buenos estos Sí, sí, está mal Gracias Eh, ¿por qué no nos quita? No, tira todo grabando ya Todo bien Están bien raros Eh, anda buscando uno de estos Sí salen Están en la pura entrada Sí, sí, pero para no ir hasta allá, pues Sí me lo puedo llevar, ba No ¿No? No ¿Por qué? Pues yo me lo puedo llevar yo No se crea que está Todo bien ¿No te ha gustado, ba? No Fierro, gracias Buenas ¿Están buenos estos, ba? Con esto, tío, digo Gracias No se crea No se crea Se quedaba muy serio, ¿no? No No No, no se ve No se ve, no se ve No, todo bien, diga Señora Gracias Nos andamos escondiendo el vigilante, güey Ya nos traen la mira ¿No vamos ya? Oh, le damos una última No, ya, ya, ya Ya la señora se levantó Sí, ba Amigos, pues Aquí vamos saliendo ya del último supermercado Por fin, pues Salimos bien Salimos vivos ¿Cuánto hora dura el día? La gente sabe Pero si duramos rastada, güey Sí, pero pues no toda la gente le ponía Pues sí, pues Porque no toda la gente jalaba Sí, hay gente que hacía la cara de fuchi O que Ah, no, no, no lo pongo Algo así Amigos, pues Aquí al finalizar Yo el día de hoy Después les haya gustado Después les haya divertido un poco Así como yo me divertí ¿A ti qué vos te pareció? ¿Tú, perro, ba? Sí, es algo fuera de la rutina Que yo hacía antes, güey Hacía antes Salí con las muchachas Con las personas en la calle Y hacer cosas incómodas Tan perroso videos, güey Porque son cosas incómodas, güey Pero es que Es el pedo de esos Que uno se siente así como raro La neta Cuando agarra la cosa Se siente como raro Este me va a pegar ¿Qué va a pensar? El que más me gustó a mí, güey Fue el vato De los últimos El de verde que se quedó Ah, sí Uy, ya viste el video Se ve bien, perro Hoy te lo voy a ver Voy a la repetición ahí ¿Tan bueno esto, vaga? Con esto, yo digo Gracias Ahí tuvo la repetición, güey Realmente ese pedazo tan perro Pero bueno, amigos Pues aquí voy a terminar El video del día de hoy Perdón Espero les haya gustado No olviden dejar su like Vayan dejando su like Comenten ¿Qué les pareció este video? ¿O qué tipo de video les gustaría ver? De igual manera No olviden suscribirse a este canal Pues aquí en la campanita Para que les llegue la notificación Cada que suba video Y pues igual Jálense el canal de Chaopotes Jálense, plebe Para hacer contenido parecido Igual O otras cosas Así que plebe Si quieren ver esos videos Está activo ahorita el Chaopote, plebe Así que dejándote su canal No me activo, no me activo Todos los dos andamos activos, plebe Así que pues Síganos a los dos Y fuga Así es, plebe Y se vienen videitos Algo bien este mes Para que lo esperen Este mes vamos con todo Así que Pues sin nada más que decirles Me despido Soy su compa Chuyito Chaopote Y nos vemos en un próximo video Vámonos